¡Aplausos! 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 De qué manera te olvido, si te miro es porque me sé, y tú no quieres ni verme, porque te mueres, también es nuestro amor. Y tú no quieres ni verme, porque te miras tu Phantom donde ti no quieres ni verme, porque me sé, y tú no quieres ni verme. ¡Aquí! ¡Eso es a mí yo, al fin! ¡Y al día de hoy, por verita! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Eso, dos! ¡Bártasela! ¡Una! ¡Que se de la parte! ¡Vuelve, vuelta! ¡Y si! ¡Vuelve! 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 ¡Esta es la vuelta! ¡Vuelve! 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 ¡Gracias por ver el video!